Y cuando Mimitos devolvió los juguetes y cargaron el trineo de Santa Claus, todos supieron en el fondo de sus corazones que aquella iba a ser la mejor Navidad. Será esta Navidad la más bella, será esta Navidad la más buena. Una Navidad tan estupenda, no se ha visto nada igual. La gente verás muy alegre, dulces comerás si te apetecen. Porque en Navidad todo se puede, que atracón te vas a dar. Alrededor del árbol nos vamos a reunir, adornos le pondremos cuando vamos a reír. Será esta Navidad la más bella, será esta Navidad tan perfecta, seguro que siempre la recuerdas, llena de felicidad. Las luces verás del gran árbol, te vas a quedar extasiado, muy cargado, llega de regalos. El trineo de Santa Claus, montones de juguetes preparados con amor. Los niños esperando están ya con mucha ilusión. Será esta Navidad la más bella, será esta Navidad la más buena. Una Navidad tan estupenda, no se ha visto nada igual. Será esta Navidad tan hermosa, será esta Navidad tan fabulosa. Viviremos todos con euforia, la perfeita Navidad.